¡Hola Speedcubers! Ya que conocen la Ruta Cubera, pues les platico. Consiste en tres torneos, los cuales son... Número 1 NxNMX 2017 Ya es oficial y puedes checarlo en la página de la WCA. Será en Amealco, Querétaro, los días 25 y 26 de febrero. Y contará con las categorías del 2x2 al 7x7, 4x4 y 5x5 Blind. Número 2 WSMX 2017 Será en Tecamac, Estado de México, el 1 de abril. Y tendrá las categorías Square One, Block, Skew, Megaminx, Pyraminx y 3x3. Número 3 Clásico 2017 Será en Tlaxcala los días 6 y 7 de mayo. Y recuerda que habrá recompensas para aquellos valientes amantes del Speedcubing que logren completar la ruta. Así que vamos todos, están invitados. Adiós. Hola Speedcubers, bienvenidos a tus noticias torneicas. En este video de noticias vamos a anunciar que el torneo de WEA 2017 ya tiene lugar y fecha. Va a ser en Tecamac, Estado de México, el día 1 de abril. Este torneo va a estar chido. Va a estar divertido. Va a estar más cerca del Estado de México. Y pues, están todos invitados. Va a ser un día. El MX va a estar más chido. Caca, caca, caca. Hablando del MX, les comento para todos los que están decidiosos de si ir o no ir. Va a haber un campamento. Un campamento muy especial en este torneo. Que pues, va a ser eso, literalmente un campamento. Les vamos a ofrecer hospedaje, sin costo alguno, a los primeros 50 participantes que completen su inscripción. O sea, que estén pagadas y que manden un correo pidiendo este hospedaje para que se aparte su lugar. Porque el cupo es limitado y necesitamos organizarnos todos. Este campamento tendrá como requisito que lleves tu casa de campaña o que al menos vayas con una persona que lleve casa de campaña. Debes llevar tus cobijas y sleeping para que no vayas a pasar frío, ¿no? Porque pues, va a ser al aire libre. Es un campamento. Entonces, si no tienes hospedaje y vienes solo, o puedes venir solo, o con un amigo. Vente, prepárate, inscríbete y ven a participar. Porque este torneo va a ser genial. Va a ser el primer torneo de la Rota Cubera. Y como vamos a inaugurar con él, tenemos una sorpresa para todos ustedes. Que ya no va a ser tan sorpresa porque les estoy diciendo ahora mismo, ¿verdad? Se les va a entregar un pasaporte. Un pasaporte Cubero junto con tu reconocimiento del torneo, gafete y pulsera. Se te va a dar tu pasaporte, el cual vas a poder llenar con tu información personal, información del torneo, autógrafo, lo que se te pegue tu gana. Este pasaporte, aparte de ser genial, te va a permitir juntar los stickers porque cada que vayas a un torneo, por ejemplo, el NxN, se te va a dar tu stickers logo, tu stickers del logotipo del torneo, el cual vas a poder pegar en tu pasaporte para que después, si puedes asistir al de Weas, y vas a asistir al de Weas, se te va a dar también tu logo. Lo vas a volver a pegar junto con el de NxN. Y si terminas tu ruta en Clásico 2017, en Mayo, te van a dar tu sticker de Clásico, el cual vas a pegar en tu pasaporte. Entonces, aquellas personas, aquellos speedcubers dedicados que hayan ido a los tres torneos con mucho esfuerzo, sudor, lágrimas y sangre, se les va a dar un reconocimiento. No simplemente un reconocimiento, sino aparte de eso se les va a dar una sorpresa. Una sorpresa por parte de nuestra delegada de la WCA y los organizadores de los tres torneos. Entonces, va a ser algo muy chido. Esfuércense que va a valer la pena. Bastante, bastante, bastante. Y entonces, esta rota cubera va a terminar, va a culminar con muchas, muchas, muchas sorpresas. Y esas sí son sorpresas, esas no se las voy a decir. Ojo, ojo, o no sé, tal vez, puede ser, quién sabe. A lo mejor, no sé, dale like y compártelo. Caca, caca. Nada, no es cierto. Por más que lo hagan no les voy a decir. Bueno, entonces, estén pendientes. Próximamente vamos a subir el video de cómo inscribirse a cualquiera de los tres torneos. Porque hay un poco de dudas. Vamos a intentar hacer un video para resolver todas. Así que, si tienes dudas, puedes comentarlas aquí, en la caja de comentarios. Y te las contesto. Mandar tu pregunta a la página de Facebook. O hacemos un video de preguntas y sex puestas. Caca, caca. Nos vemos, amigos. Adiós.